Buenos días, vamos a dar inicio a esta licitación I.O. 209.998 y 85.2019 Relativa a trabajos de conservación de finales de tramos en 141.80 kilómetros zona 1 de la red federal libre de viaje en el estado de Campeche Participan el licenciado Gerardo May por la unidad de asuntos jurídicos del centro SST Servidor del ingeniero Eduardo Ramón Boyfíber Sonsa, jefe del departamento de contratos Estimaciones en representación del director general del centro Así mismo como invitados por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción AMIC Dirección Campeche, el arquitecto Luis Manuel Castro Meix Y vamos a nombrar las empresas constructoras y pueden ir entregando sus sobres Constructora Alfa y Omega Corporativo Constructor Potonchán Constructora Zangor Una persona de ustedes tres que elijan para que firme el tratado ¿Qué la empresa es? Zangor Zangor Empresa Zangor la que va a firmar Constructora Alfa y Omega Que de nacionalidad mexicana Que no se encuentra artículo 5178 de la ley 31 y 15 y 51 de la misma Declaración de integridad Provecillos para recibir notificaciones Acreditación de la empresa Que conoce el sitio de los trabajos Planeación descriptiva de los trabajos El organigrama El formato CV Currículo de personal Relación de los contratos ejecutados Que no va a sustentar parte de los trabajos Declaraciones fiscales y balances financieros Redacción de la maquinaria y equipo de construcción Expresen que va a cabo el convenio de control de calidad Convenio de participación que no aplica Recuerdos de laboratorio Bancos de materiales Cartas compromiso El escrito de proposición El catálogo de conceptos El análisis detallado de los precios unitarios Estadio de los insumos Cálculo de factores salario legal Cálculo de los costos orales del equipo Cálculo de financiamiento Indirectos Financiamiento y utilidad Básicos de materiales Programa general de ejecución de los trabajos Programa de obras de materiales De equipo y de personal técnico Redacción de los contratos cumplidos Similares a los de la licitación Y sus especificaciones particulares La propuesta del constructor Rafael Omega Es de 8 millones 942 mil 786 pesos 86 centavos Sin IVA Propuesta del corporativo Constructor Potonchán Constructor Potonchán ¿Sí o no? ¿No se lo es con mucho la dos? Es de la nacionalidad mexicana Que no se cuenta artículo 5178 de la ley 3151 de la misma Declaración de inseguridad Comisario para civil notificaciones Y acreditación de la empresa Que conoce el sitio de los trabajos Planeación desactiva de los trabajos El organigrama El formato sede currículo del personal Relación de los contratos ejecutados Y sus anexos Que no va a sustentar parte de los trabajos Declaraciones fiscales Balances financieros Relación de la maquinaria y equipo de construcción Convenio Convenio que no aplica La relación de los bancos de materiales Cartas compromiso Y las pruebas de laboratorio Empresa que le va a llevar a cabo el control de calidad El currículum Y su certificación de la empresa Escrito de proposición El catálogo de conceptos El catálogo de conceptos Análisis total de los talleres de los precios unitarios El listado de los insumos El cálculo de factores de salario real Cálculos cortos horarios Cálculos indirectos Del financiamiento de la utilidad Básicos de materiales Programa general de ejecución de los trabajos Programa de mano de obra Del equipo de material y de personal técnico Relación de los contratos concluidos Y sus anexos Bases de licitación Y especificaciones particulares El modelo de contrato La propuesta del corporativo Constructor Conchán Es de 9.478.770 pesos Con 93 centavos Sin IVA La propuesta es de Constructora Sancor La propuesta es de la nacionalidad mexicana Que no se encuentra artículo 578 de la ley 31.51 de la misma declaración de integridad con el sitio para recibir notificaciones que cuenta con facultades de empresa que conoce el sitio y los trabajos planeación descriptiva organigrama y currículum personal formato CV relación de los contratos ejecutados y sus anexos que no va a su contratar parte de los trabajos declaraciones fiscales y balances relación de la maquinaria y equipo de construcción convenio que no aplica relación de los bancos de materiales y cartas compromiso empresa que va a cabo el control de calidad y sus anexos escrito de proposición el catálogo de conceptos análisis detallado de los precios voluntarios listado de los insumos cálculo de factores de salario real cálculo de los costos horarios indirectos cálculo de financiamiento de la utilidad básicos de materiales programa general de los trabajos programa de mano de obra maquinaria de material y personal técnico relación de los contratos cumplidos y sus anexos y las bases de visitación especificaciones particulares y modelo de contrato la propuesta de constructora Sango es de 9 millones 171 mil 327 pesos con 25 centavos sin IVA vamos a tener un receso en lo que elaboramos el acta correspondiente vamos a continuar con el evento dando utilidad con el de lectura el acta correspondiente que se ha levantado para este efecto en la ciudad de San Francisco y Campeche siendo las 9 horas del día 15 de noviembre en el curso de conformidad con los dispuestos por la ley de horas públicas y servicios relacionados con las mismas se reunieron en el auditorio de los dos mujeres la persona física sin morales en los pueblos cuyos nombres representaciones representaciones figuran al final de esta preside el acto de negocio por producir la suelector de horas aprobada en el 16 4307 de 2019 y fecha 8 de noviembre en el curso actando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conforme establecer el artículo 37 facción 2 de la ley de horas públicas los aquí presentes eligieron el ingeniero David Sarumón Vergara representante de la empresa constructora Zangor para quien forma conjunta con usted el pueblo que preside el acto de un recatado de conceptos y el escrito de proposición nombre de los licitantes y importe el total de cada propuesta que fue centrada para su evaluación cualitativa constructora Arma y Omega 8.942.786 pesos con 86 centavos constructora Zangor 9.171.327 pesos con 25 centavos procurativo constructor 9.478.770 pesos con 93 centavos y IVA a efecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se dé condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas de los participantes a las 12 horas del día 13 de diciembre en el curso para que acudan a esta misma sala se hará conocer el pago de esta licitación en presencia de quienes existan y firmar el acta que han hecho su propuesta el documento el documento lo indicaba el artículo 61 penúltimo parro del reglamento de la ley de horas públicas y servicios relacionados con las mismas la fecha arriba señalada para dar fallo podrá ser anticipada o diferida entre los plazos establecidos en la corrección 3 del artículo 87 de la ley de horas públicas y servicios relacionados con las mismas vamos a firmar y la correspondencia vamos a firmar y la correspondencia vamos a firmar y la correspondencia con la firma del acta correspondiente damos concluido este evento y damos gracias por su participación vamos a firmar y la correspondencia vamos a firmar y la correspondencia vamos a firmar y la correspondencia